canas marimondas no solamente trabajo yo también hay muchos muchachos que son excombatientes que también tienen sus cosechas acá y otros que están sembrando cacao, otros que están sembrando café, otros que tienen plantas negras sembradas aquí. Pienso que si se está sembrando en los futuros porque a la comunidad también se le está colaborando se les está dando participación en los cultivos para que trabajen junto a ellos estamos trabajando ellos piensan que nosotros somos los que podemos liderar en el futuro todas estas veredas, todo esto como comunidad. El programa mundial de alimentos ha vinculado a los excombatientes de las FARC como proveedores del programa de alimentación escolar viendo una posibilidad que se puede construir paz a través de generación de este tipo de iniciativas este tipo de iniciativas que lo que buscan es mejorar los ingresos de ellos y darles una estabilidad económica para que se puedan reincorporar a la vida a la vida civil y productiva del país. Hicimos un convenio con PMA, compran los alimentos se le reparte a los colegios de de aquí de La Guajira y pues uno se siente como contento en esa parte de poderle brindar ayuda a los niños aquí en La Guajira. Gracias. 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 Gracias.